Y llegamos ahora a la muralla china, vamos a coger los tickets, si están ahí, y no se verá desde aquí, pero ahí está. Y aquí tenemos la muralla china. Una visita obligada de Beijing, sí o sí, es la muralla china, nosotros estamos en Guzaliao, o algo así, no sé decirlo, y hay como dos zonas, la zona parte izquierda de la derecha, y la zona izquierda, que es un poco más difícil, y los pejitos están porque hay menos gente, lo único que a medida que va pasando días va llenando, como veis las listas, son impresionantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.